Claro que hay presión no, pero por esto que se está viviendo, como dices, el jugador siempre tiene presión, pero la tenemos que liberar en los partidos y vamos a trabajar para sacar todo ya. Bien, estamos muy unidos, sabemos que no hemos empezado bien, pero el grupo está unido, hay mucha confianza, sabemos de lo que seamos capaces y ya se demostrará de lo que estamos hechos. Nos pegó, pero bueno, tenemos que salir de eso, no podemos quedar tristes y cabizbajos, tenemos que preparar la semana para el siguiente partido.